Desde Coronel Moldes, Moldes Cable Colón, tu conexión con el mundo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este encuentro nuevamente de este martes por la noche en Creciendo Juntos. Y vamos a comenzar el programa de hoy compartiendo el diálogo con el Intendente Municipal Ingeniero Jorge Constanzo, porque son numerosas las actividades a través del municipio y una de ellas tiene que ver con el boleto educativo, un tema tan interesante. Sobre este y otros temas le consultamos al Intendente Jorge Constanzo y de esta manera nos lo informaba. Sí, así es. Hemos hecho un convenio con el Gobierno de la Provincia de Córdoba para colaborar para que los moldenses puedan acceder al boleto educativo gratuito, como hemos hecho años anteriores. En este año hemos firmado un convenio con la Provincia de Córdoba. Hay algunas modificaciones respecto al año anterior. Acá hay que acceder al CIAD y al Ciudadano Digital para que puedan acceder todos los que quieran estar en el boleto educativo a la página del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Una vez obtenido la clave del Ciudadano Digital, se ingresa a la Secretaría de Transporte, el boleto educativo, se obtiene la planilla para inscripción y una vez obtenida esa planilla se trae al municipio. Nosotros vamos a llevar todo a Córdoba y después la provincia, con todos los datos y calculado cuánto le corresponde a cada uno, nos enviará el dinero respectivo para que nosotros lo podamos distribuir a cada uno de los que quieran acceder al mismo, ya sean docentes o alumnos. Bien, ¿aquí en Moldes, en el municipio, en la Oficina de Educación y Cultura? Así es, en la Oficina de Educación y Cultura. El año pasado hemos tenido más de 100. Este año se están inscribiendo también una cantidad importante. Y bueno, es una gestión más que hace el municipio para beneficiar a sus vecinos. ¿Para docentes y alumnos? Es para docentes y alumnos. Todos los que tengan que ver con la educación pueden acceder al boleto educativo gratuito. Bien. Intendente, en otro aspecto, se estaba trabajando en calles de tierra y demás, las lluvias están complicadas. Sí, realmente esta temporada lluviosa ha complicado muchísimo las calles, hay muchas calles en muy mal estado. Nosotros hemos tomado la decisión en algunas no arreglarlas tan seguido porque está lloviendo todas las semanas. Y al llover todas las semanas y al moverla, cada vez las calles se deterioran más. Inclusive las calles firmes se llenan de muchos pozos. Estamos arreglándolas, tenemos todos los equipos necesarios, pero los vecinos que están en calles de tierra van a tener que tener paciencia para que cuando se estabilice el tiempo vamos a poder hacer un arreglo definitivo. Ahora estamos haciendo arreglos parciales. En algunos que hemos puesto mucha tierra, el agua ha llevado la tierra, hay mucha piedra y escombros en la superficie que lo vamos a ir arreglando de a poco. Yo reitero, las calles no están en las condiciones que nosotros queremos que estén. Tenemos los equipos para arreglarlo, pero tampoco la queremos mover mucho porque al llover toda la semana, inclusive esta semana está previsto que llueva toda la semana, cada vez que avanza el tiempo y este tiempo lluvioso, las calles se deterioran más. Vamos a tener que esperar que entre un poco la temporada, que las lluvias bajen un poco en cantidad y en frecuencia para tener las calles de tierra como nosotros queremos que estén. ¿Estas lluvias también impidieron la continuidad del pavimento articulado y demás? Sí, sí, así también. Nosotros tenemos planeado continuar con el pavimento articulado. Estamos trabajando en calle Alberti, en barrio Las Quintas. Hemos hecho ya esta semana que pasó los contenedores de la esquina, de las dos calles que hemos hecho. Pensábamos esta semana hacer la esquina y comenzar con el cordón cuneta, pero obviamente se está tornando imposible. Tengamos presente también que una vez terminado la calle Alberti, que falta la esquina y una cuadra para llegar a la ruta. Una vez terminado ella, vamos a ir a la calle Alberti, perdón, San Martín y la calle Mitre. Vamos a empezar con el cordón cuneta, pero tenemos el mismo problema que estamos teniendo barrio Las Quintas, que no se puede trabajar por la lluvia. El proyecto para calle San Martín y calle Mitre lo tenemos terminado. Falta que nos acompañe el tiempo. Inclusive tenemos el adoquín aquí en molde para ponerlo, o sea que está listo. Y si nos alcanza el mismo, vamos a hacer la calle Argerich al frente del hospital también con el adoquín. También nos está parando esto el poder hacer llenado de calles de cloacas. Hay varias calles que ya, si el tiempo nos hubiera acompañado, estarían ya con el pavimento cubierto. Y bueno, este tiempo también nos está frenando esto. Como así también la limpieza de las calles pavimentadas, porque nosotros tenemos una frecuencia con la barredora de limpieza en las calles durante toda la semana. Con las calles pavimentadas que hay, no nos alcanza con una sola motoniveladora para hacer dos pasadas a la semana. Entonces tenemos una frecuencia de una pasada por semana y al llover durante la semana hay calles que no se pueden pasar. Y nosotros sabemos que en Coronel Moldes una vez que llueva las calles pavimentadas se llenan de tierra. Entonces decía que no alcanza una sola pasada. Quisiera también, si me permitís, César, en este momento aconsejar a la gente que tiene vehículos que no los deje a la noche porque la barredora no puede hacer un trabajo correcto. Así que todos estos inconvenientes tenemos con la lluvia. Por supuesto que esto mejora la posibilidad de las cosechas, pero nos causa los inconvenientes. En calle de tierra, de poder arreglarlas como corresponde, no poder continuar con el pavimento, ya sea el articulado, cordón cuneta o el rellenado de calle de cloaca y el de la barredora. Pero bueno, pensamos que una vez que se estabilice el tiempo vamos a poder corregir todas estas cosas que somos conscientes de que son deficientes en este momento. Bien, Intendente, observábamos también que se están realizando trabajos frente al edificio, en la fachada del edificio municipal. Sí, así es, como habíamos anunciado en su momento, en una continuación de la Casa de la Historia y la Cultura, la Plaza de los Artesanos, estamos reparando el frente del edificio municipal porque está muy deteriorado. Pensamos este trabajo hacerlo dentro de dos o tres meses, pero se está deteriorando mucho, sobre todo con humedad y hay muchos visitantes de Coronel Moldes que me han manifestado, inclusive sus parientes que lo veían muy deteriorado el edificio municipal, entonces, bueno, los estamos reparando todo el frente y luego le vamos a dar continuidad a la vereda del mismo tipo y con el mismo material que hemos puesto en la Plaza de los Artesanos. Así que creemos que en poco tiempo más va a estar terminado y luego vamos a proceder a la pintura de su frente. Esto va incluido una nueva iluminación, va a quedar todo realmente muy bien. Estamos en la Plaza de los Artesanos, lo que es la parte de albañilería ya está terminada, falta poner todas las farolas, que van muchas farolas, va muy iluminada, arreglar todo el sector de la placita central que tiene la misma, va con unos cestos de residuos y con bancos para que la gente pueda sentarse, o sea que en esto estamos avanzando bien, inclusive también en la Casa de la Historia y la Cultura, toda la parte exterior está terminada de pintura, estamos haciendo en este momento la instalación de gas natural y terminando la parte de electricidad, sobre todo en el salón grande y en el hall de ingreso. Va a faltar no muchos detalles para poder terminar la Casa de la Historia y la Cultura, que creo que va a ser una obra realmente muy importante para Conor y Molde. Luego de esta etapa, viene la etapa en el primer piso de todos los sitios necesarios, eso va a ir dividido con material seco, con durlo, de la Escuela de Música. Escuela de Música que comenzó esta semana con una gran aceptación, eso va a ir dentro de otras cosas que van a ir en la Casa de la Historia y la Cultura. Nosotros no estimamos fecha porque esto también, las lluvias nos demoran, pero la idea es poder habilitar la Casa de la Historia y la Cultura, la Plaza de los Artesanos y el Frente y la Vereda del Municipio todos juntos. Por lo tanto, nuestra idea era en 30 o 60 días de lo sumo tenerla terminada, no sé si vamos a llegar casualmente también por el tiempo, por la lluvia, que nos están frenando un poco esta obra. Bien, ¿la intervención en pintura será del mismo color, se mantiene que el otro sector? Sí, la intervención va a tener una combinación, es decir, el arquitecto que ha diseñado esto de la vereda y nos ha indicado cómo hacer la refacción del frente, quiere resaltar las molduras que tiene el edificio, un edificio realmente antiguo y es muy lindo, y hay que resaltarlo con la emplanada que vamos a hacer al ingreso. En el ingreso estamos viendo distintas formas como que sean para discapacitado, que el edificio municipal no lo tiene, y bueno, hay distintas formas para hacerlo, algunas rampas estamos en este momento en ese tema. Así que, según lo que vos preguntabas, sí, va a tener un color parecido al resto, pero con detalles en las molduras y con la iluminación, que va a ser del piso y también la pared, para resaltar las mismas. Hablabas, y se refería a la escuela de música, realmente la repercusión que tuvo, ¿se cubrieron las expectativas? Sí, no, han superado ampliamente las expectativas, se ha tenido una repercusión muy grande, tenemos más de 200 alumnos en la escuela de música, recordemos que es una escuela de música de grado, o sea, primero, segundo y tercer año, con una licenciatura, o sea, que es una escuela, la escuela, realmente, y con profesionales muy destacados, inclusive con una gran capacidad de su director y su secretaria académica, y no hay en la zona ninguna escuela de este tipo, y es para nosotros una gran satisfacción haberla puesto en marcha, fundamentalmente por la gran repercusión y la gran aceptación que ha tenido en nuestra población. Continuamos en Creciendo Juntos, y ha comenzado la actividad, en este caso del taller de ritmos, que todas las semanas se concentra en el Teatro Español, muchas niñas y adolescentes. Allí estuvimos y dialogamos con quien está a cargo de este importante grupo para realizar el taller de ritmos, la profesora Araceli Ayala, y esto nos decía. Sí, acá estamos trabajando a full, muchas gracias. Empezamos con el taller de ritmos, desde los tres años, hasta los 14 tengo inscriptos hasta ahora, así que estamos trabajando con las niñas acá en el teatro. Me imagino, ¿no? ¿Hay muchos inscriptos ya? Sí, la verdad que superó ampliamente las expectativas, tanto de la Muni como mías. Tuvimos que cerrar las inscripciones, porque no teníamos más lugar, así que, bueno, así acá estamos tratando de ir viendo, vamos en el transcurso de los días y de las clases, vamos a ir viendo si se liberan los cupos para seguir poder recibir a las demás alumnas. ¿Qué días estás trabajando aquí? Los viernes, sí. Con lo que es ritmo, estamos trabajando los viernes únicamente. ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo es el trabajo de las que recién se inician al resto, no? Sí, en realidad, yo desde cero, más allá que por ahí hay otras alumnas que por ahí vienen de otras academias, hay otro conocimiento, arrancamos de cero. Lo que hicimos es dividir en tres grupos según las edades, porque no se trabaja de la misma manera con niños que con adolescentes. Así que formamos tres grupos, de 3 a 9 años, de 10 a 13 años, y los mayores de 14 en otro. Sé que es una variedad absoluta. Sí, 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 sí. No, pero gracias a Dios las chicas responden re bien, así que estamos trabajando bien. Bien, ¿hasta qué tiempo tienen posibilidades de inscribirse? ¿Cómo se trabaja esto? Sí, como te decía, estamos colmados con los cupos, pero de todas formas se va a ir, yo me manejo con Ana María, con el tema de la Muni, a medida que se toma asistencia, cuando por ahí al principio se anotan un montón y después nos siguen con las clases, entonces a medida que veamos que siguen y hay otras que faltan, se van liberando los cupos y se va a ir informando a la Muni y la Muni va a seguir recibiendo. Así que las inclusiones por lo general se hacen todas en la Muni. Bien, ¿siempre en el teatro funciona este taller? Sí, 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 sí. Por el momento estamos trabajando acá, después se va a ir viendo a ver cómo seguimos trabajando. Perfecto. ¿Qué pasa con otro taller, que también está a cargo tuyo, ¿no? En el IPM 94. Sí, el otro taller es de comparsa, la verdad que es un proyecto muy lindo de parte de la municipalidad, en el cual me convocaron para, en realidad todo surgió de un principio con el taller ese de comparsa. La idea es lograr y formar una comparsa para los carnavales, en el cual consta del grupo de bailarines, grupo de lo que es Batucada, así que la idea es, comenzamos mañana ya a trabajar con eso, hay muchos inscriptos también, y la idea es llegar a formar una comparsa realmente como estamos acostumbrados a ver en los carnavales de Arias, yo participé ocho años en los carnavales de Arias, en los carnavales de Río de San Luis también, entonces se va a tratar de llegar a formar una linda comparsa con la gente de acá de Coronel Molde, que tiene muchas ganas de trabajar. ¿Esto también es para diferentes edades? Sí, para todas las edades, no hay límites, para el baile no hay límites, no, no hay límites. Desde las más chiquitas vamos a recibir, hasta la gente mayor, ya sea que quieran participar dentro del cuerpo de baile o dentro del cuerpo de lo que es Batucada. Qué interesante es que se involucren en esto, tanto los chicos como los adolescentes. Totalmente, es algo, todo lo que es arte es algo muy lindo, pero que tengan la iniciativa y las ganas de formar esto y el apoyo de la municipalidad, que es muy importante, porque hoy en día no es tan fácil, entonces aprovechar la posibilidad que da la municipalidad me parece un trabajo increíble y está bueno que la gente lo sepa aprovechar y poder llegar a formar una comparsa linda. Bueno, por lo que tengo entendido, tenés algún vínculo ya con Molde, ¿no? Sí, 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 tengo familia acá, así que estoy feliz de poder venir y de poder trabajar con las niñas, con los grupos de gente, que es lo que más me gusta. También en el Teatro Español es el lugar concentrado para realizar también el taller municipal de tango y folclore, que este año comenzó y va a llevar una importante actividad a lo largo de este nuevo año. Estuvimos presentes y dialogamos con quien nuevamente está a cargo del taller el profesor Matías Panzolato y nos cuenta las diferentes actividades que tienen programadas para este presente año. Sí, la verdad que ya comenzamos a full, estamos ya con los horarios cubiertos de gente, pero bueno, queda la oportunidad de seguir invitando a alguno por ahí que ha quedado un poquito distradido, no ha empezado. Estamos trabajando los días lunes con folclore, los días lunes y miércoles, a partir de las 6 de la tarde, en el grupo infantil, juvenil a las 20 horas y el grupo de adultos inicial que este año ha comenzado a las 21 horas. Estamos comenzando también los miércoles a la misma hora, en los mismos horarios y los días jueves, el día para tango, estamos trabajando con el grupo infantil y juvenil que es un grupo que empezamos nuevo para tango que no teníamos a las 20 horas y el grupo inicial de tango a las 21 horas. Por eso toda la gente que por ahí está interesada en comenzar tango, en comenzar folclore, que por ahí no es necesario que tengan la idea de subirse a un escenario, porque por ahí mucha gente le tiene un poco de miedo al escenario. Estamos trabajando con un grupo que solamente se dedica a aprender a bailar tango los días jueves a las 21 horas, o sea que están todos invitados a participar. Bueno, esto es para aquellos que alguna vez soñaron con bailar tango, tienen la oportunidad hoy de hacerlo. Sí, por supuesto, alguna vez soñaron con bailar tango y no se animan por ahí a subir a un escenario, que no se preocupen que lo van a poder utilizar por ahí en alguna velada o en alguna fiesta a salir a bailar un tango, ¿no? Exactamente. ¿Sobresalir en la reunión familia? Sí, eso es importantísimo, ¿viste? Algún tío, ¿viste? Que baila bien el tango, eso. Es como alguien que sabe tocar la guitarra. Sí, claro, no, se lleva todos los galones, ¿viste? Exactamente. Bueno, Mati, o sea que es un año de mucho trabajo y con muchos proyectos también, ¿no? Sí, la verdad que estamos trabajando con mucha gente, estamos superando los 100 alumnos, y bueno, los proyectos de siempre, continuar con los viajes, con los encuentros, participar de diferentes eventos, a lo que nosotros nos dedicamos, representar a Coronel Moldes en diferentes festivales, y bueno, eso hace que los chicos y grandes estén entusiasmados. ¿Ya tienen programados viajes? Por ahora estamos viendo, ya hay un par de invitaciones, estamos evaluando en cuál podemos participar. Bien, ¿siempre acá en el país? Sí, siempre acá en el país, sí. No está muy fácil como para salir. Pero en alguna vez, en alguna oportunidad, se pensó por ahí. Sí, 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 por supuesto. De hecho, que hemos viajado a Uruguay, así que siempre está la posibilidad. Bien. Bueno, abierto para todo el mundo, todos se pueden inscribir y se pueden llamar a esta propuesta. Sí, exactamente. Bueno, ya son los últimos días de recepción de alumnos, porque por ahí ya comenzamos después las clases y se nos hace difícil por ahí comenzar con un alumno que empieza desde cero. Pero bueno, todavía esta semana y la próxima semana estamos recibiendo alumnos. ¿Siempre en el teatro? Siempre en el teatro español, sí. Bueno, y se cuenta con el grupo de padres también que ocupan... Sí, por supuesto, el grupo de padres que ha trabajado arduamente el año pasado, este año también nos va a acompañar y bueno, son el pilar fundamental para que los chicos tengan sus botas, tengan sus sombreros, tengan su traje. Y bueno, eso sin la ayuda de ellos por ahí es bastante como difícil, ¿no? ¿Pensando en noviembre ya en la fiesta? Sí, por supuesto, ya estamos pensando en noviembre, ya estamos buscando la fecha y ya estamos buscando la grilla artística que cada vez se adelantan más las fiestas. Cada vez hay que trabajarlas con más tiempo de anticipación por un tema que todo el mundo sabe que es económico, ¿no? Los artistas cada vez tienen un valor superior y para nosotros por ahí se nos hace difícil. Nosotros lo importante es que queremos brindarle al público un buen espectáculo como lo hemos hecho a lo largo de estos cinco años. Días atrás se presentó en el Teatro Español la Escuela Municipal de Música. El propio Intendente Municipal hizo referencia a la gran participación de niños que van a estar participando, valga la redundancia, en lo que es la Escuela Municipal. Compartimos parte de lo que sucedió en la presentación de la misma. Muy buenas tardes a los que recién llegan. Quizás muchos de ustedes ya hace rato que están aquí porque estuvieron, ¿no es cierto?, en la primera parte donde fue para todos los niños, ¿no es cierto? Hoy para nosotros es como un día muy, muy especial, un día de mucha alegría, como lo dije ya anteriormente. Este proyecto que hoy se pone en marcha es un proyecto muy alegado desde el municipio, desde el intendente y desde un grupo de gente que con muchos proyectos, con muchas ganas, se puso a trabajar para la creación de lo que hoy se hace realidad, que es la Escuela de Música. Es muy poco lo que podemos decir de esto, simplemente decirles gracias a ustedes, porque gracias a ustedes hoy podemos decir que estamos, ¿no es cierto?, dando los primeros pasitos en este nuevo proyecto y de gran envergadura para nosotros como municipio, ¿verdad? y para todos. Entonces decirles a ustedes muchísimas gracias y por sobre todas las cosas, a quien trae, tiene la mano con este proyecto, que es el profesor Ariel Rodríguez, para quien pido un fuerte, un fuerte aplauso. Y así que gracias a todo el equipo, a los docentes que van a trabajar en cada una de las cátedras, a la Secretaría Académica, María Gabi, y bueno, y a todos ustedes, mil gracias, yo ya los dejo en manos del profesor. Adelante Ariel. Gracias. Bueno, buenas tardes, reitero el saludo de tu permiso. Suena muy fuerte. Bueno, ahora parece que sí. Un honor, un lujo, estar presentando la Escuela Municipal de Música. Hace un rato, cuando le hablaba básicamente a los papás y los niños que van a conformar en los tallercitos de los más pequeños, les decía... Ah, muchas gracias. Muy bien. Ahora lo veo, ahora sí a quién le estoy hablando. Les decía que... Mi gran mensaje es decirles gracias. Gracias. Gracias a todo Coronel Moldes porque haciendo tan poquito tiempo que estoy trabajando acá y que me permitan pilotear este proyecto colectivo, este proyecto de la ciudad, que si Dios nos ayuda nos va a sobrevivir. A todos. Esa es la idea. es de una generosidad enorme de parte de la comunidad del mundo. Porque no creo tener el crédito suficiente aquí como para que se me... se confíe tanto en lo que voy a hacer. Les doy mi palabra de que se los voy a devolver trabajar. Ese es mi compromiso. Se los voy a devolver con trabajo. Ese trabajo a veces saldrá muy bien, otras veces no saldrá tan bien, algunas veces fallará. Pero créanme que va a ir de la mano de algo llamado honestidad, honestidad intelectual. Vamos a trabajar sabiendo y confiando que el rumbo que elegimos es mejor. ¿Sí? Y después iremos corrigiendo sobre la marcha cuando encontremos defectivos. ¿Sí? Imagino que para los más grandes decir que mi ciudad tiene una escuela de música debe ser algo que alguna vez soñar. Porque quienes estamos acá seguro que algo que ver con la música tenemos. O porque amamos profundamente escuchar música o porque nos gusta hacer música. Y para quienes transcurrimos a cierta etapa importante de nuestras vidas, ver que se cree una escuela nueva es al menos una celebración, no me equivoco. Es enorme. Y más si es una escuela de artes. Significa esto que venimos nosotros a complementar la educación oficial, lo nuestro es un complemento de la educación oficial, pero que va a ayudar a la formación del ser humano integral. Uno de nuestras misiones, de nuestros objetivos como escuela no es formar músicos, sino formar seres, personas, a través de la música. La música como un medio de formación integral. Si dentro de algunos de ustedes, ya alumnos inscriptos, dentro de dos semanas, alumnos normales de la escuela, surge algún músico, pero bienvenido sea, y seguramente voy a ser el gordo más feliz del universo. Pero no es el objetivo de la escuela que todos ustedes terminen siendo músicos. porque para ser músico se necesitan tres cosas de las cuales una sola puede adquirir. La primera es conocimiento y esa sí usted lo puede adquirir, o no es así. Que mate las pestañas, la segunda es talento. Y esa no se puede comprar. O lo tenés, o no lo tenés. Ahora, tu talento sea mucho, pero cómo sí se puede desarrollar. Y el tercer ingrediente, suerte. Tienes que tener suerte. A ver, cuando hace 30 años, me invitaron a dirigir coros, yo dije que sí, pero con todo el temor del mundo, sin saber a dónde me metía. Yo no elegí ser músico, la música me eligió a mí, que elictivo. ¿Sí? Entonces, esa suerte, esos caminos que se presentan los podés tener o no. Como en cualquier profesión del mundo. Como en cualquier profesión del mundo. ¿Se entiende? Pero insisto, nuestro objetivo como escuela es formar en valores, seres humanos, a través de la música. Por ahí, hace 10 años atrás, de viajar, yo cuarto, con la profesión a mi guitarra, dos veces a la semana, de viajar a la tarde, dos veces a la noche, sobre eso, pagar, por ahí, las clases, que es mucho sacrificio. Por eso, por ahí, tendría que estar muy agradecido de tener este proyecto, que se inicia este año. Por ahí, que tienen acá en la ciudad, cerca de casa, y aparte, que es gratis, ¿no? Por eso, está muy bueno el proyecto, y espero que lo vamos a hacer todos. Desde ya, bueno, confiar en, que vamos a visitar lo mejor de nosotros para que esto crezca, sobre todo, que crezca polombiano. Y, en la parte de, de los niveles, ya sea de los más chicos, como también la literatura, más allá de tenerse a un plan, ¿cierto?, de estudio, tener también la libertad de no solamente de estudiar y de preocuparse por aprender, sino también de pasarlo bien y de hacer lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? No como, o sea, yo cuando recién escuchaba de la escuela de música, venía al colegio, por ejemplo, yo lo veo a los chicos y dicen, me voy al colegio y van sufriendo. Esto no, que sea algo más libre, algo más, a venir a la parte a disfrutar, ¿cierto? No solamente estudiar, sino también a disfrutar. Llegamos al final del programa de este martes de Creciendo Juntos, pero antes les recordamos que el próximo jueves 16 de abril se va a estar llevando a cabo un nuevo sorteo del plan de vivienda Juntos por Nuestra Casa, en este caso la vivienda número 56 el próximo jueves en el edificio municipal a las 20.30 horas. De esta manera llegamos al final que continúen con una muy buena semana, el próximo martes los estaré esperando a partir de las 9 de la noche por Frecuencia 2 de Moldes Cable Color aquí en Creciendo Juntos. Muchas gracias. Desde Coronel Moldes Córdoba, Argentina transmite Moldes Cable Color una señal que identifica a la región.